Convierto en oro todo lo que toco Quedarme con España salvo a poco Los paparazzi tirando con foto El orejo no brilla ni con foco Se tira de un toque a mi blog La merca jamás se la pueden llevar Los guiri tenemos sofoque Aquí sabe que me pueden encontrar Dieme para el que me toque Aunque después la tumba lo van a cargar Que vamos a hacer broker loke Tú baja mamá o vamos a guerrilla Los palomo con su dema Me busca y quieren su problema Ya tengo toda la sala llena En mi bloque ninguno suena Yo controlo el sistema Los palomo con su dema Me busca y quieren su problema Ya tengo toda la sala llena En mi bloque ninguno suena Yo controlo el sistema Convierto en oro todo lo que toco Quedarme con España salvo a poco Pongo a saltar a los canguros Como el culo de vuestras mujeres Yo los reboto Los paparazzi tirando con foto El orejo no brilla ni con foco Yo no mezclo la calle Pero en mi barrio te quieren dar Unos cuantos de loco Dicen que es leal Y le corto abrazos Cuando todos ellos te dieron la mano No me mezclo con gusano De las nubes te bajamos La movie cabrón te bombamos Habla por su parte Y delante no te dan los huevos Y le llamas hermano Mi nombre pago como las cardanos Hablamos de kilos no conozco gramos Tira los dos pa' mi bloque La merca jamás se la pueden llevar Gokiri tenemos un sofoque Aquí saben que me pueden encontrar Y es mi espalda el que me toque Aunque después la tumba lo van a cargar Que vamos a hacer broker loke Si tu baja mamá Si tu baja mamá No vamos a guerrar Con su tema Me busca y quieren sus problemas Ya tengo toda la sala llena En mi bloque ninguno suena Yo controlo el sistema Con su tema Con su tema Con su tema Me busca y quieren sus problemas Ya tengo toda la sala llena En mi bloque ninguno suena Yo controlo el sistema Con su tema Yo controlo el sistema Y por eso Un par de malos me siguen pa' donde voy Las cubanas provocan el peso La gente me quiere Porque ya saben quien soy El talento de barrio nunca se pierde La casa sola no es mayor si reverde Los jocis dicen que mi música convierte Y me lo dicen mientras me fumo un verde Uno adelante, otro atrás Opino a todos los que conocen la verdad Uno adelante, otro atrás Opino a todos los que conocen la verdad Uno adelante, otro atrás Y la cadena de mi presencia ha brillado Uno adelante, otro atrás Dos bandoleros no nos pueden igualar Maricón da la cara que estoy puesto pa' ti El Hachi la Mari me la dan de gratis Como dice el Benny JR No trabajo sino por más de un macerati No mis cueros son perris como Katy Soy joven pero me encantan las chapis Esta la hice pa' que digan que en el panorama Soy el más versati El más duro en esto lo dijo Jonah Por ti yo me dijo vamos a coronar Apolo se montó a Hong Kong Hasta las asiáticas se empezaron a chorrear Quiero comerme el mundo vamos a trabajar Hasta que lo logre no voy a parar Los pilatas con la pelota Que vamos al resto que nos disculpen los demás Los palomo con su demás Me buscan y quieren su problema Ya tengo toda la sala llena En mi bloque ninguno suena Yo controlo el sistema En los palomos con sus demás Me buscan y quieren sus problemas Ya tengo toda la sala llena En mi bloque ninguno suena Yo controlo el sistema Cabrones, blanco o negro Carrasco en la casa, con portillo Son la perla, dime Carrasco Bien fácil, cabrón Y ahora que nos vengan llamando Mi hermano, qué carajo Tú y yo no somos malos, maricón